Hoy no vamos a hablar de candidaturas, hoy lo importante es que transmitamos ese mensaje. La decisión firme de la UCR y del PRO de presentar a Juntos por el Cambio en la provincia de Salta. ¿Quiénes son los candidatos para que los conozcamos? No hay candidatos, hoy no vamos a presentar candidatos, hoy claramente vamos a presentar Juntos por el Cambio en la provincia. Hoy no vamos a hablar de candidaturas, esa es una decisión que se va a tomar en los próximos días, finalmente. Porque siempre hablamos de las candidaturas mayores, pero la verdad que es una construcción en toda la provincia. Y tenemos que discutir también y evaluar las mejores personas para que lleguen adelante las propuestas también en el interior y en cada ciudad del interior de la provincia. Ahora vemos que... De hecho están presentes muchas personas del interior y ese es el objeto, ¿no? Candidatos nacionales que no se encuentran pero van a salir por la pantalla. Exactamente. ¿Cómo se fortalece eso, o por lo menos ustedes junto por el Cambio aquí, si no tienen a los candidatos nacionales a los cuales ustedes le van a aportar voto? Mire, están presentes, a veces por su agenda no pueden estar presentes en cada acto en el país, pero van a haber videos de apoyo, no solamente de Gerardo Morales, de Patricia Bullwitz. Hay una decisión, por eso yo decía, esta es una construcción nacional, Juntos por el Cambio es una construcción nacional que viene hace muchísimos años trabajando para el país. Y ahora, con mucha fuerza, nuevamente en la provincia de Salta. No somos oportunistas, ni que de algún momento nos cambiamos de partido, no hay oportunismo electoral acá. Hay una coherencia a lo largo de muchísimos años. José, ¿este es el equipo completo o se puede sumar a alguien? No se descarta. No se descarta, no descartemos. Rubén Correa, por ejemplo. No lo descartemos, sin duda que no hay que descartarlo. Es el presidente de la Unión Cívica Radical del Comité Capital. Va a estar en Juntos por el Cambio. No está presente, pero va a estar en Juntos por el Cambio, no tengo la menor duda.